Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso espero Pero te extraño ¿Cómo te extraño? No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Más fuerte que el amor No cabe duda que la costumbre 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 ¡Suscríbete! 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 Y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza Se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándote tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame Recuérdame Que mi alma está tatuada en tu piel Recuérdame Cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calienta Recuérdame 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 Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Recuérdame Amándote Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándote 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 tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame 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 Que mi alma está tatuada en tu piel Recuérdame 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 Amándote 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 Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame 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 Que mi alma está tatuada en tu piel ¡Ahí, arrejuntaditos! Pido por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides que soy yo quien te ama. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, por dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca, que sea tu amor. Cuando despiertes, enredado en la cama, ay cómo me haces falta Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te anhela, que soy yo quien te anhela, los minutos y horas Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, me muero por besarte Me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca La llama se apagó ¿Cómo dicen? Me damos la ilusión Tal vez, ¿y dónde quedo yo? En este mundo sin color Sin historias que contarte Sin saber cómo explicarte Que hoy te veo Y aunque lo intente no se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigo siendo la misma roca Que entre tus amas se perdía Que a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota ¡Que se oiga! ¡Que se oiga! ¡Que se oiga! ¡Vale! No importa cómo fue ¿Y quién queríamos beber Sin ser? ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin tu voz Ignorando las señales Que me llevan a encontrarte Que hoy te veo Y aunque no intente no se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigo siendo la misma roca Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota De aquella idiota Que te quería Que hoy todavía espera verte sonreír ¡Vámonos! Que hoy todavía espera verse junto a ti ¡Vámonos! Que hoy todavía espera verse junto a ti Que hoy todavía espera verse junto a ti Y aunque no intente no se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigo siendo la misma roca Que entre tus almanes se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota Que te quería Que sigo siendo la misma roca Que entre tus almanes se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota ¡Vosotros! ¡Ey! ¡Ey! A veces pienso que te miento Cuando te digo que te quiero Porque eso ya no es querer Y a veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Sabemos que eso no nos va a separar Y es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro creo que cada día más Porque somos algo más A veces creo que he vivido Más de mil años Más de mil años contigo Porque sé que esto ya no es querer Y a veces pienso que eres mentira Y a veces pienso que eres mentira Porque tú no entraste en mi vida Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo más que la distancia Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Quieres darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Y yo sé que no es querer Porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo olvido lo que es temer ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche, el día y mi vivir La sangre, mis venas Lo doy todo por ti Contigo el mundo no tiene final Y el tiempo no se nos va a acabar Es algo más que la distancia Sabemos que eso no nos va a separar Quieres darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más O sea, el día y mi vivir Solo me besa en silencio En la estancia negra De mis pensamientos Tus ojos me mataron una vez Y me matarán por siempre Donde soy ajena al ruido Ajena a mi mente Rompe el mar con tu voz Parte el aire con tus bailes Déjame tocarte dentro Donde no ha tocado nadie Rompe el mar con tu voz Parte el aire con tus bailes Déjame tocarte dentro Donde no ha tocado nadie Solo una palabra tuya va a estar Para estremecer mi cuerpo Para estremecer mi cuerpo No importa que me digas Si el calor no ha tocado nadie Tus ojos me mataron una vez Y me mataron por siempre Donde soy ajena al ruido Ajena a mi mente Ajena a mi mente Rompe el mar con tu voz Déjame tocarte dentro Donde no ha tocado nadie Rompe el mar con tu voz Parte el aire con tus bailes Déjame tocarte dentro Donde no ha tocado nadie Donde no ha tocado nadie Donde no ha tocado nadie Rompe el mar con tu voz Rompe el mar con tu voz Parte el aire con tus bailes Déjame tocarte dentro Donde no ha tocado nadie Para mi Madrid que no sabe Lo que lo echamos de menos Cuando nos vamos lejos Vámonos Gracias Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma más el 15 de propina No es que sea el alcohol la mejor medicina Me lo ayudo a olvidar cuando no ves la sanidad Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas su último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Sueños de habitación de un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón de mi cama ya desierta Es la mejor solución ¿Para qué? Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas su último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas su último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios teitor's llorar los呵os que posee las nubes se van pero los buses se van pero el sol no regresa Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras motivo si cumple Gospel y Rubik Espero que te digas que este es un beso no regresa Y traslo quedo, si te ve como quiero Yo estaré para cargarte sobre mi espalda Pero no creo sinceramente que te haga falta Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que todo va a seguir como si nada Yo seguiré perdido entre aviones, entre canciones y carreteras En la distancia no seré más tu parte incompleta Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que todo va a seguir como si nada Mientras escribo sobre la arena Aunque no estés para leerla en esta playa Es que yo quiera convertirme en un recuerdo Pero no es fácil sobrevivir a base de sueños No es que yo quiera estar contigo en todo momento Pero esta vez no puedo darte lo que no tengo Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Yo seguiré perdido entre aviones, entre canciones y carreteras En la distancia no seré más tu parte incompleta Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Yo seguiré perdido entre aviones, entre canciones y carreteras Y sé que vas a estar mejor Y sé que todo va a seguir como si nada Mientras escribo sobre la arena La frase tonta de la semana Aunque no estés para leerla En esta playa Seguid con esas manos arriba Esta canción es de nuestro disco Sin Frenos Yo sé que muchos de aquí me la vais a cantar Así que echad una mano Esta noche no, 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 no No tengo la fuerza, no tengo el valor Esta noche no, 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 no No le quedan fuerzas, no le quedan ganas a este corazón Muy bien Madrid, estas manitas ahí, vámonos No vengo a contarte el último invento para ser feliz No vengo a inventarme un cuento que haga que estés junto a mí No quiero trabarme con un trabalenguas que intente decir Que hay veces que intento y nunca consigo largarme de aquí Buscaba palabras que tal vez te hicieran cambiar de opinión Pero ayer la musa Pero ayer la musa se fue por trabajo y nunca volvió Pero no, 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 no No me tiras que navegue en tu barco sin timón Esta noche no, 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 no No tengo la fuerza, no tengo el valor Esta noche no, 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 no No le quedan fuerzas, no le quedan ganas a este corazón Me faltan tus labios, aquellos que antes solían reír Y por el contrario me sobran las noches que paso sin ti Los trucos gastados no sirven de nada, mejor no fingir Tal vez he cambiado, puede que siempre haya sido así Pero no, no me tiras que te explique lo que nunca tuvo explicación Pero no, no me tiras que navegue en tu barco sin timón Esta noche no, 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 no No tengo la fuerza, no tengo el valor Esta noche no, 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 no No le quedan fuerzas, no le quedan ganas a este corazón No, 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 no No tengo la fuerza, no tengo el valor Esta noche no, 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 no No le quedan fuerzas, no le quedan ganas a este corazón No, 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 no Esta noche no, no, no No, 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 no No tengo la fuerza, no tengo el valor Esta noche no, 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 no No le quedan fuerzas, no le quedan ganas a este corazón No, 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 no No le quedan ganas a este corazón No, 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 no No le quedan ganas a este corazón Por tus besos, por tu inmediata sonrisa Por tus bellas caricias, eres tú mi alegría Pido que no me falles, que nunca te me vayas Y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela, los minutos y horas Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Me muero por besarte, que el mundo se equivoca Que me hace extrañarte, que me hace soñarte Cuando más que les falta Pido por la mañana, que a mi lado despiertes En ruedado en la cama, ay como me haces falta Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela, los minutos y horas Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Me muero por besarte, que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Hace tiempo que comento con la almohada Hace tiempo que ya no me creo nada Y he notado tu sonrisa algo cansada Hoy los días se van cuando los momentos Que perdimos por tratar de sentir fe Y aunque no me creas, veo no te creo Y aunque no me creas, veo no te quiero Y yo, yo Me muero por decirte, que el mundo se desvaneció Si veo, voy a estirar tu mirada Yo, he sido tu peor amor Me crea una buena sensación De no tener las cosas claras He notado con la punta de los dedos Ese cielo que prometes con tus besos Como un niño me he creído todos tus cuentos Y aunque tú me entiendas, yo ya no te entiendo Solo quiero ver el recuerdo de este infierno Que el pasado está enterrando sentimientos Y aunque no creas, creo no te quiero Y aunque no creas, creo no te quiero Y yo, yo Y yo, yo no te quiero Y yo, yo, no te quiero Y dame tus miradas Y ha sido tu peor error Me quedo con la sensación Y no de las cosas nada Y ha sido yo Amargo de tu voz Llamada entre nosotros dos Y no pasa nada Acá con la luz Si busco y no estás tú Si el tiempo no nos dijo adiós Y todo se acabó Yo, yo, yo 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 Me quedo con la confusión Me quedo con la sensación Y yo, 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 yo Y es que me hagas mis miradas Y ha sido tu peor error Me quedo con la sensación Me quedo con la sensación Me quedo con la sensación Leirán Cierra los ojos Cura la herida Busca las cosas que te unen a mi vida Descubrirás que la distancia Y su tierra entre tú y lloran las noches Con tu sonrisa Con tu sonrisa Buscas tu vida en forma de alegría El tiempo pasa y nuestro sueño Cada día es más real Silencios por escuchar Canciones que me llenan Canciones que me llenan ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Junto al abismo Salta sin miedo Sabes que no me voy a ir de tu lado Tú me sigues No me vayas Y quiero sentir Tus manos que escriben Palabras duras Hechas a golpe De un alma pura El día pasa Y nuestro sueño Cada minuto Es más real Verdades por pelear Canciones que me llenan No me irán Las viejas metas ¿Dónde irán? Las ilusiones ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Las viejas metas ¿Dónde irán? Las ilusiones ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas ventas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas ventas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Yo, sin tanto que decir, ni tanto que callar, empezándome a creer mis mentiras Tú, buscando tu lugar, entre sueños y frotar, escondiéndote entre falsas cariñas No me hables de volar, prefiero caminar, y así salir de esta perdida No, no intentes engañar, con promesas que se van, la canción de las facturas venidas Puede que esta al final solo sea una más, de nuestras relaciones subidas No, no intentes engañar, y volvemos a topar, con el mismo callejón sin sanidad Queriendo comprender el cómo y el porqué, los besos se volvieron cenizas Yo, me pierdo como ayer, entre hojas de papel, intentando dibujar tu sonrisa No, no me hables de cambiar, para sostar vellar, de nada nos sirvieron las risas No, no me hables de luchar, no quiero comentar, mi gran lista de batallas subidas Puede que esta al final solo sea una más, de nuestras relaciones subidas No, no llegamos a lamentar, y volvemos a topar, con el mismo callejón sin sanidad Ya no hay motivos para ver otra oportunidad, y volver a empezar Para que eso tengas, de nuestras relaciones subidas ¿Cómo me gritan aquí en Fresnillo? ¡Arriba! 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 Y puede que esta al final solo sea una más, de nuestras relaciones subidas Vemos llegados a lamentar, y volvemos a topar, con el mismo callejón sin sanidad Puede que esta al final solo sea una más, de nuestras relaciones subidas Vemos llegados a lamentar, y volvemos a topar, con el mismo callejón sin sanidad ¡Oh! 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 Me he perdido, al sentir tanto calor y tanto frío Sabes que me quedaría aquí contigo, pero tú no te mereces tal castigo Todo lo pasa, no es por ti tal vez por mi, tal vez por nada Soy de lejos el peor de mis fantasmas, soy de nunca la peor de tus batallas Y hoy no tras de separarme, porque puede que te arrastre hacia el rocío Es difícil distinguir al enemigo, cuando el banco es el negro me la disto ¡Échale! Y yo vuelvo a creer, que esto no es tan bueno, vuelvo a sentir la rabia por momentos No hay marchadas, ya no te queda tiempo, apartarte y ahora voy sin fe Tan sencillo, que hay momentos en que arreglo contigo Por cruzarme un poco más en tu camino, por pensar que no soy parte de tu olvido Y me faltan, las verdades que hoy por hoy ya no te vas a ver Las mitades que en tu vida ya no encajan, los culpables de este juicio sin palabras ¡Venga chica! Y yo vuelvo a creer, que esto no es tan bueno, vuelvo a sentir la rabia por momentos No hay marchadas, ya no me queda tiempo, apartarte y ahora voy sin fe A solas contigo vuelvo a estar, creyendo hasta arriba y se me escapa el aire Mientras olvido destinos escritos que nunca pudimos cambiar Vuelvo a creer, vuelvo a sentir, vuelvo a creer Que esto no es tan bueno, vuelvo a sentir la rabia por momentos No hay marchadas, ya no me queda tiempo, apartarte y ahora voy sin fe 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 Esto se llama Niña 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 No se oye No se oye No se oye Con tu vida Niña 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 Aurea Jungle 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 Uriah Chanko 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 Uriah Chanko